Ansonia 5131A, matrix number APR106, a un pintor, ramito y su conjunto. Pinta un pintor, una rosa. Y pinta una margarita, y pinta mi guibarita, muy graciosita y hermosa, y una fuente rumorosa. Y el sol del amanecer, para no dejar de hacer, el pinta su imaginar, lo que no puedes pintar. El amor de una mujer, y así pinta una paloma, el pintar una paloma. La pinta cualquier curioso, pero es lo dificultoso, pintarle el pico y que coma. Pinta el tíbaro en la loma, para su inmenso placer. Con su mágico pincel, pinta y queda satisfecho, y a que no pinta en mi pecho. El amor de una mujer, pinta el pensamiento mío, pinta la playa del mar. También le pinta un palmar, y en el palmar un bollillo. Pinta sobre el bosque un brío, el más bello atardecer, y pinta el anochecer. Sobre un viajante maltrecho, y a que no pinta en mi pecho, el amor de una mujer. Y pinta un eco que responda, y pinta su gran manía, puede pintar la voz mía, cabalgando en esta onda. Pinta la noche de ronda, y lo que se puede hacer, pinta lleno de placer. La seguridad, la calma, y a que no pinta en mi alma, el amor de una mujer. A que no pinta en la calma, el amor de una mujer. La seguridad, la calma, y a que no pinta en mi pecho.